Solamente durante el 24 de diciembre se atendieron tres niños que ingresaron con quemaduras por causa del agua caliente. Una de ellas fue una niña de cuatro años que se quemó el 16% de su cuerpo. Lo más preocupante es que hay dos más de un año que también están internados por quemaduras en cabeza, cara y cuerpo. El agua caliente está causando la mayor cantidad de efectos, sobre todo en los ingresos del área de quemados del hospital. Mientras que las estadísticas de niños afectados con pólvora van a aumento. Ya suman seis solo en el mes de diciembre. Lo importante es que ninguno de ellos necesitó hospitalización. Los tres niños de alguna forma, desde un bebecito que tocó una bengala en la cual se quemó la manito, a otros en los cuales explotó dinamita, que metieron la dinamita en una botella de vidrio y tanto el papá como el ciguito fue quemado. Tuvimos una llamada por teléfono de un chiquito mayor de 14 años que aparentemente no vino al hospital, pero sí tuvo una quemadura de pólvora en donde se afectó en forma importante miembro superior derecho. De acuerdo con Orlando Urróz, también se tiene el reporte de un niño de 10 años que ingresó el 24 de diciembre herido de bala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!